Señores, abran las compuertas, que se vaya la fiesta de esta bestia que huele a muerta Rima Records, presenta el remix Un viejo sabio dijo que en la envidia hay el rencor En todo se parece, en mi son bestias muertas porque jamás me muerde Si te tiran la bala, despreocúpate, es normal La gente a tus espaldas, siempre van a hablar Nadie te da la mano, pa' lo único que sirven es para criticar Si te tiran la bala, despreocúpate, es normal La gente a tus espaldas, siempre van a hablar Nadie te da la mano, pa' lo único que sirven es para criticar Tu baboso con el que tienes al lado Que se puede ser el que ande pesado Tira por envidia a cuantos ha matado Y ninguno de ellos ha resucitado Tira en la piedra y esconde la mano Eso no es un amigo menos un hermano Se dedica solamente a hacerte daño Por eso no lo quiero a ningún al lado No confíes en nadie nunca El mundo es a conveniencia Un lugar lleno de democracia Que sincero nunca reina Si te tiran la bala, despreocúpate, es normal La gente a tus espaldas, siempre van a hablar Nadie te da la mano, pa' lo único que sirven es para criticar Si te tiran la bala, despreocúpate, es normal La gente a tus espaldas, siempre van a hablar Nadie te da la mano, pa' lo único que sirven es para criticar Yo no campeo en tu show barato Tú eres como el cárter de los sapos Deseo que te prendan cuando pases por Guanamato Y ahora di que evangelista Y asume a traer sin antes que eres pato Dale montante en un ritmo para ver si tú eres guapo Soy raperos nato Tú no me llegas ni a zapatos Mayri, suelta Jesucristo de tu comedia que luces nato Yo tengo poder y por puto y no soy el chavo El viejo sabio dijo que en la envidia y el rencor En todo se parecen En todo se parecen En mi son bestias muertas, porque jamás me muerden Si te tiran la bala, despreocúpate, es normal La gente a tus espaldas, siempre van a hablar Nadie te da la mano, pa' lo único que sirven es para criticar Si te tiran la bala, despreocúpate, es normal La gente a tus espaldas, siempre van a hablar Nadie te da la mano, pa' lo único que sirven es para criticar Primero dije que el changer en los intros y en los otros Menteo en la calle, sonroespino Aquí y al oscuro lo imagino Quedarme con tu pacto es mi destino Y aunque vengas de la calle, luzco fino Ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que hablas Esta bestia anda buscando que el melo le abra Yo estoy probado, ninguno me mete cabra Mairi, tú estás apagado como el programa de labra En entrevistas tenemos luz, como pillas la cabeza como si fueras un gallego Y te sobran las estrías como si estuvieras viejo Tú no estás loco, pero tú estás como un pendejo Y estás en la paz, el muchacho está aunque yo a este llevo Resenpeace Sencillo Johnny Lux, el 5 Estrellas PR Nicaragua J.F. Giovanni Vázquez Rima Records Antilux Records Ya tú sabes Yo supongo las cosas claras Obligado Desemastrando a esta bestia Esta chota Fue más rollo que película Corre Atentamente el 5 Estrellas El 5 Estrellas Estoy ready pa' mi 24-7 El 4-7 Por la avenida Yeah Ya lo sabes El Super Estrellas Johnny Lux El 5 Estrellas El Super Estrellas El Happy Junto a Giovanni Vázquez King J El Happy Yeah Los Super Estrellas Rima Records El futuro del género urbano Mañana qué vas a hacer A vestir de mujer o de jota El Super Estrellas 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 Gracias.